Esta es la historia de la villa Aita Ayaab, tal como es contada en el canal Al Yazeera al mundo árabe por un operativo de Hezbollah. El combate tuvo lugar entre estas casas y esta es la descripción. El terrorista parece viejo, en el pasado estuvo prisionero en Israel y habla sobre los métodos operacionales de Ta'al. Hubo ataques aéreos sobre la villa, dice, para quebrar la resistencia, pero los operativos de Hezbollah estaban preparados con un sistema de refugio subterráneo. Hay un refugio de antibombas como este en cada casa, bien escondido, y las unidades continuaron sus operaciones usando estos cables. Ahora Hezbollah elige no perturbar al gobierno que está fortaleciendo su soberanía, principalmente con declaraciones. Este canto de victoria se traduce de varias formas, incluso en dinero, probablemente de Irán, que Hezbollah distribuye a aquellos cuyos hogares fueron destruidos en el barrio sur de Beirut. Aunque el primer ministro libanés, Signora, vino al área para ofrecer ayuda, Hezbollah no espera y trata de recuperarse por sus propios medios.